Bueno, Fernanda, vinieron desde la seccional de Templo Tierra a participar en esta marcha. ¿Qué están planteando? Y queríamos preguntarte sobre la situación edilicia de las escuelas. Sabemos que hay varias escuelas con problemas importantes. Bueno, sí, mirá, hoy nos sumamos desde a Templo Tierra a esta convocatoria porque creemos que el paro y la movilización es la forma en que vamos a seguir reclamando y consiguiendo juicio o castigo para todos los responsables del triple crimen laboral. Este paro en el cual hoy estamos acá fue votado democráticamente en la asamblea de a Templo Tierra y creemos que al gobierno provincial hay que seguir exigiéndole el aumento del presupuesto educativo para que las escuelas sean lugares seguros. Nosotros en la seccional venimos con una gran cantidad de escuelas que aún no se cumple el mantenimiento constantemente. Las compañeras están denunciando problemas de gas, problemas de electricidad, problemas en los patios, hay escuelas que aún no han empezado todavía las actividades de educación física. Canillas electrificadas, decían, ¿no? Canillas electrificadas, problemas muy graves en el sistema de electricidad que ponen en riesgo la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y también de los trabajadores de la educación. Así que hoy una cita en la que nadie puede faltar porque hace dos años fue Mónica, pero ponemos la vida en riesgo todo el conjunto de los trabajadores de la educación. Bueno, muchas gracias Fernanda.